Música Hey que pasa chavales hoy os traigo un nuevo video de Fortnite gente y hoy os traigo eso que me estabais pidiendo tantisimo chicos Os traigo el video de 10 consejos para construir mejor en Fortnite chicos espero que os mole muchísimo el video gente y perdonad si hoy no tenéis directo chavales recordad gente si os mola el video no olvidéis dejar un pedazo de like Y sobre todo suscribiros si no lo estáis vale chicos espero que os encante y dentro video chavales antes de nada quería deciros que si me podéis poner como creador de contenido en la tienda de verdad que se agradece muchísimo chicos Simplemente tenéis que ir a la tienda presionar el cuadrado gente y escribir creative sergi-y vale quiero que me mandéis todas las compras gente ya sabéis que todas las compras que me mandéis saléis en mi video chicos Como por ejemplo este, este y este muchísimas gracias chicos de verdad gente seguir mandándome compras por Twitter, Instagram gente se agradece muchísimo y nada espero que os encante el video Y nos vemos en la próxima chavales chao chao Chicos 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 perdonadme gente quería deciros también que todavía está activo el sorteo de los 25 euros en pavos de Fortnite chicos simplemente tenéis que darle retweet al tweet de la descripción gente Y estar suscritos a mi canal de Youtube vale es un sorteo de 25 euros en pavos así que nada si queréis participar ya sabéis simplemente os suscribís a mi canal de Youtube y dais retweet al tweet vale chicos Y ahora si que si dentro video Bueno gente el primer consejito que os voy a dar va a ser el de los 90 grados chicos pero el 90 grados de una manera un poco más rápida gente lo vamos a hacer con el suelo directamente Y ese suelo nos va a dar un pequeño impulsito mirar gente lo que vamos a hacer es el 90 grados ya sabéis que es esto Pero veis este suelo que he puesto aquí chicos este suelo que he puesto aquí me ha hecho que me impulse más rápido o sea una vez yo haga así Este suelo me deja arriba ya y del tirón puedo hacer otro 90 grados si yo no hubiera puesto el suelo a lo mejor me hubiera quedado aquí y tuviera que recorrer todo este recorrido vale chicos Este es un consejo muy útil que la verdad que si le pilláis el truco parece complicado pero si simplemente antes os colocáis aquí y pegáis el salto justo a la hora Sabes pegáis el salto justo a la hora para que os pegue ese pequeño impulsito Y la verdad es que de verdad lo digo gente que se nota muchísimo y mirar es que se ve claramente el pequeño impulsito que te da Y la verdad es que esto es brutal estoy aquí construyendo gente y mirar os lo recomiendo mucho chicos recordar hacer 90 grados pero poniendo el suelo primero antes de la rampa vale O sea a veces el 90 grados sería pam 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 y pam Vale pues vosotros lo tenéis que hacer así chicos poniendo el suelo y rápidamente saltando justo poniendo el suelo vale Porque este suelo os va a impulsar os va a dar un pequeño impulsito que vais a subir muchísimo y nada gente este impulso va a servir muchísimo la verdad Os voy a dejar aquí de fondo unos clips que lo en el cual hacemos el 90 grados súper rápido y nada vamos con el siguiente consejo chicos Bueno gente el segundo consejito que voy a dar va a ser la doble protección siempre siempre recomiendo chicos protegeros siempre que os están spameando balas a saco Recomiendo que os pongáis súper protegidos lo máximo si podéis poner doble techo doble pared lo que sea gente intentarlo vale chicos O sea lo muy importante por ejemplo si estáis encerrados en un cuadrado gente recomiendo muchísimo en plan pones el techo y rápidamente pones la pirámide vale Y si te siguen disparando tú pones pirámide todo el rato techo pirámide y va a ser imposible o sea no te van a poder dar Porque al tener doble protección gente es muchísimo mejor recomiendo que si estáis encerrados gente muy importante chicos que pongáis la pirámide y el suelo Muy importante pirámide y suelo vale gente también podría darse otra ocasión en cual tenemos un enemigo ahí queremos hacer doble protección Doble protección chicos queremos rushearlo pero con doble protección sería ya lo sabéis gente rampa pared sabes y te da pero no te da porque tú tienes doble protección Sabes y tú puedes seguir subiendo mirar o sea tú pones doble protección y no te va a dar chicos o sea no es muy complicado que te tiren por esto por el simple hecho de esto Gente estás poniendo muchísima protección o sea si te tiran esta tienen que tirarte la rampa todavía y te tienen que tirar incluso si te dan de más abajo el suelo chicos Recomiendo siempre rushear en cuanto así poniendo suelo rampa pared suelo rampa pared Gente estos no te lo van a tirar chicos y una vez tú ya le has ganado la altura te da tiempo a Te da tiempo a deletearlo me entendéis no chicos o sea eso es lo que intento decir o sea tenéis que ganar ese tiempo Que el enemigo no te derribe la estructura y antes de que él te derribe la estructura tú ya le tienes que haber cogido la altura Y le tienes que haber pegado headshot o sea ya la has tenido que deletear vale tú simplemente haces así Incluso a veces si vas corto de material no hace falta pero yo recomiendo siempre yo que sé Hacerla así gente la recomiendo siempre y ya sabéis es sencillito no es muy complicado gente Y una vez le habéis ganado la altura al enemigo es muy importante que le intentéis deletear vale muy muy importante que le intentéis deletear Y una vez tenéis la altura dejáis con el franco fusil de caza lo que sea le intentáis deletear chicos Bueno gente como tercer consejo vamos a hablar del tema de la edición chicos Si mucha gente ha visto que todavía por ejemplo cosas tan simples como esta que gente todavía hace puertas chicos no por favor Hay que practicar el tema de la edición y sobre todo por ejemplo salir en plan triángulo Estas cosas chicos muy importante por ejemplo no hacer puertas chicos En plan si tú estás en tu cubito no salgas como una puerta tío tienes que salir más veloz en plan Sabes estas cosas son muy útiles el tema de la edición mejorar la edición muy rápido chicos Y otro consejito que voy a dar chicos sería el tiempo de edición gente yo actualmente tengo el tiempo de edición Porque yo edito con el círculo sabes si editáis con otro botón este consejo nos va a servir Pero por ejemplo yo el tiempo de edición lo tengo ahora mismo en 0,11 pero super poco chicos O sea lo tengo super lo mínimo lo mínimo para que a la mínima ya se me ponga a editar O sea yo ahora mismo tengo 0,11 O sea 0,11 5 sabes Mirad por ejemplo yo ahora 11,1,1,2,3,4,5 así lo tendríamos el tiempo de edición Lo recomiendo mucho a eso porque a la mínima gente a la mínima que estás ya pam puedes hacer la edición vale O sea ya lo puedes editar a la que quieras chicos Y a ver no me considero el mejor editando pero tampoco para ser de play no me considero malo vale gente Porque y además editamos con círculo Y eso pues lo dicho chicos recomiendo no hacer puertas Siempre hacer esto de así Y sobre todo jugar un poco con también todo el tipo de ediciones que tienes Por ejemplo si tú tienes a un enemigo chicos al otro lado Se va a esperar o sea si tú le pones la pared el enemigo Lo más probable es que él se va a esperar que tú le hagas así y pum Y a lo mejor te da el headshotel antes que tú sabes Así que también recomiendo mucho jugar con Por ejemplo le abres la ventanita aquí rápidamente se la cierras Y le abres aquí tío y lo rematas Sabes jugar un poco con el tema de las ediciones chicos En plan por ejemplo si lo que más espera la gente es que pum Te editen aquí y mucha gente por ejemplo te hace eso y tú le puedes pegar headshot sabes Así que no sé chicos yo jugar un poco con las ediciones y poco a poco Y le iréis pillando el truco y vais a mejorar muchísimo vale Chavales como quinto consejo vamos a hablar de lo de construir inmediatamente Con el constructor pro chicos esto es una cosa súper útil gente Que la metieron hace bastante ya la metieron gente Es por ejemplo simplemente si yo quiero poner un suelo No tengo que seleccionar el suelo simplemente le doy al suelo Y se va a poner inmediatamente el suelo vale Esta opción la tenéis que activar en los ajustes chicos Bajáis hasta abajo del todo Y si nos colocamos aquí constructor pro construir inmediatamente Es muy importante que tengáis esta opción activada chavales Es súper súper importante que esta opción la tengáis activada Porque al principio os va a costar Pero le vais a pillar el truco muy fácil por ejemplo Yo aquí si quiero poner una pirámide que no tenga que seleccionar la pirámide Y luego darle otra vez para que se coloque la pirámide No sino que pum la ponga y se coloque directamente vale Me entendéis no chicos Por ejemplo yo quiero hacer pam 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 Que solo le tenga que mantener sabes chicos Que simplemente tenga que darle al de poner la pared para que se ponga Por ejemplo yo aquí tengo la rampa y quiero poner un suelo vale Pues pum simplemente un botoncito y ya se pondría el suelo vale gente Esta opción la tenéis justo por aquí Si no me quemo si aquí abajo del todo chicos Y nada muy muy importante que tengáis esta opción activada de verdad chicos Bueno gente ahora vamos a hablar sobre el tema de las pirámides chicos Las pirámides de Fortnite es que no os imagináis lo importante que llegan a ser La verdad es que yo no me considero que domine mucho de las pirámides Pero es que como podéis observar es que para el tema de matar con las trampas Para todo gente las pirámides son súper súper importantes chicos Ya sabéis que recomiendo utilizar mucho las trampas chicos Si lleváis trampas o sea si vosotros tenéis equipadas las trampas Tened muy en cuenta que las lleváis Porque si tu cabeza piensa que llevas las trampas Vas a encerrar a muchísima más gente con las trampas Las vais a utilizar mucho más Y es que eso os va a beneficiar muchísimo chicos Os va a beneficiar muchísimo Nada recomiendo sobre todo mucho el tema de las pirámides Cuando tenéis que encerrar a algún enemigo También lo recomiendo mucho Bueno chavales también vamos a hablar sobre como bajar Mucha gente me habéis pedido en los directos Que como lo hago para bajar en plan sin hacerme daño Este tema es súper útil gente Mirad simplemente es Vosotros construís apuntáis para abajo Simplemente chicos en vez de así Pum para abajo Y así esto simplemente chicos Yo también nunca sabía hacer esto al principio Pero una vez le pillas el truco Que es simplemente mirando para abajo Hazlo así Puedes bajar de donde quieras chicos Esto con la tormenta cuando tenéis altura Cualquier cosa chicos Esto os va a ir genial O sea os va a ir genial Y de verdad que lo digo que es súper súper útil chavales Mirad gente solamente lo vamos a hacer otra vez Por ejemplo aquí que hay más altura Por ejemplo Estás aquí ¿vale? Te está comiendo la tormenta chicos Vosotros solamente tenéis que apuntar hacia abajo Y claro una vez le pilláis la práctica chicos Una vez le pilláis la práctica Puedes hacerlo hasta saltando así ¿sabes? Una vez le pilláis la práctica Pues así todo el rato chicos ¿Vale? Y puedes bajar todo lo que os dé la gana chicos Y la verdad es que esto lo recomiendo mucho Solamente tenéis que poner la mirilla hacia abajo ¿vale? Vosotros apuntáis hacia el suelo Y de verdad chicos Real que esto os va a ayudar Pero muchísimo Vamos a ayudar Chavales y por último Vamos a hablar sobre el ahorro de materiales Gente obviamente ahora estamos en patio de juegos Y vamos a 3000 de materiales No preocupo ¿vale? Pero obviamente chicos Si veis que os veis En una situación apurada Tenéis 100 de material Tenéis que construir Obviamente no os pongáis a hacer esto ¿sabes? No os pongáis a hacer esto Porque gastáis Cada vez que subís uno Gastáis 330 ¿sabes? O sea no se da cuenta Hay veces que si veis que el enemigo No controla mucho solamente No hace falta ni que os protegáis Le ganáis la altura Y desde aquí Ya podéis deletear ¿vale chicos? Simplemente tenéis que tener un poco de cabeza Y saber cuándo se pueden gastar muchos materiales Porque a veces os podéis mover hasta Construyendo así perfectamente chicos Que no pasa nada Pero eso es cuando tenéis mucho material Y vais muy sobrados ¿vale? Y nada simplemente eso chicos El último consejo era ese Que tenéis que tener muy en cuenta El material que tengáis O sea no podéis poner a Yo que sé ¿sabes? Hacer triples, construcciones así Porque vais a gastar Un montonazo de material chicos Y os vais a pillar en una situación Súper apurada ¿vale? Así que eso Tener muy en cuenta El gasto de material chicos Tenerlo muy muy en cuenta Bueno gente Espero que os haya molado muchísimo El vídeo chicos Que dejéis un pedazo de like Y si todos estos consejos Os han servido No olvidéis suscribiros al canal chicos Muy importante Recordar lo del sorteo En la descripción Y nada Apoyarme como creador de contenido Gente muchas gracias Y espero que os haya encantado chavales Nos vemos en el próximo vídeo